¿Cómo te ves completando canciones? Vale. Yo también, porque yo nunca canto una canción bien. No, vos no. Yo, si me toco una canción en inglés... No creo que sea en inglés, me parece que sea en español, pero más allá de eso... Estamos out de las canciones. Estamos bastante... Yo estoy escuchando a Luli Pantina ahora. A ver, claro, se me ponen el gallo Bartolito y yo no me las doy todas. Vamos a reaccionar. Bueno, vamos a jugar más que reaccionar. Vamos. ¡Hola, queridos amigos! ¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo video de Flor y Mati. Ella es Flor, yo soy Mati, por si lo aclaro, por las dudas. Vivenos a jugar. Hoy fue jueves random y de juegos, porque nos queremos reír, queremos divertir, queremos divertirlos. Queremos ser burros. Bueno, soy un burro. Mati le toca elegir, así que eligió algo que... No sé por qué elige esto, porque nos va a ir mal a los dos. Bueno, capaz que a él le va bien, no sé. Yo no me veo bien. No creo. Vamos a... Bueno, aclaro que todos los juegos que hemos jugado gané yo. Así que, Flor, en esta espero que repuntes, porque de verdad yo soy malo en esto. Yo siempre... ¡Soy peor! Se burlan de mí porque yo completo mal las canciones. Canto cualquier cosa en las letras. Entonces, en esta, yo tengo que fallar. O sea, está escrito que voy a fallar. Capaz que ni conozco la canción. Bueno, no sé, no sé. Capaz que es un desastre de esto. Vamos a ver qué sale de esto. Vamos a jugar. Deséenme suerte. Un mate primero, porque tenemos que calentar la garganta. Lo, 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 ¿no? Tenemos que cantar, ¿no? ¿Hay que cantarla? No, ahí sí se cagan de risa. De mí. De mí, aclaro. No vas a decir la letra. Lo, 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 no. Lo, 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 lo. No, hay que... ¿Me das un mate para calentar la garganta? Sí, perdón, me colguí. Dale, pone play vos. Sí, ya. Sí, vamos. Hola, bienvenidos a un nuevo quiz de música. Esta vez tendrás que completar la letra de las mejores canciones latinas. Estás en QuizTV. Comenzamos. Vamos. Para. Sí, tomate el mate. Acá nos tienen que tener paciencia, ¿eh? Sí. ¿Lista? Porque descubrimos que jugando a los juegos nos puede tomar más. No sé que te tenta, me pedís que un Fernetel y se... Te tenta treinta. Bien. Bueno, ¿vamos una y una? ¿Por qué? O es el primero, aparte encima nos tira las opciones. Claro. Una vos, una yo. No, no. Y si... Y si... No, es el primero que lo diga, como siempre. Pero... No, no, no. No, es el primero que lo diga, como siempre. Ok, listo. Sí, bueno, dale, vamos. Setenta treinta, gente. Aparte, el Fernet se toma setenta treinta. Te lo hice setenta treinta. ¡Corazón! ¡Amor! Sí, debe ser corazón. No, no la conozco. Perdón. Yo tampoco. ¡Vamos! ¡Por qué no tengo corazón! Ni idea de qué estamos hablando. ¡Robados! ¡Mojados! ¿Podés que te robados o te decís mojados? Sí, qué boludo. ¿Por qué va a ser robados? ¡No te hacen falta tus besos mojados! ¡Ojalá pudiera devolver el pasado! ¡Cuándo íbamos para el cine y después a comer! ¡Y ya será! ¡Muy rap! ¡Muy tarde! ¡Qué mal! ¡Muy tarde! La tiré a pegar. Sé cuál es la canción, pero no sabía la letra. ¡Qué mal! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde pa' cuando quieras más! ¡Vamos! ¡El novio de Nicki Nicole! ¡Todo! ¿Cuál es la opción correcta? ¡Ay, qué lenta estás, mi amor! Sí, no estoy leyendo. Estoy mal, estoy mal. ¡Todo! ¡Vamos! ¡Muchas más! ¡Muchas más! ¿No es tú namás? Sí, capaz. ¡Tú namás! ¡Tú namás! ¿Eso es mía, entonces? ¡Vamos! ¡Qué burros! ¡Ay, una loca! Eso es muy... Dios. ¡Más rica! ¡Rica! ¡Más rica! No, lo doy que... Bueno, yo creo que lo dije antes. ¡Bailies! ¡Bailies! ¡Jager! No sé. No, es Bailies. No sé. Pero yo tiro a Jager como para cambiarte. No, ni idea, ni idea. Es Bailies. ¿Vos dijiste Bailies? Sí. Puede que no te haga falta na... No, dale, no. Bueno, vos la cantaste. Yo te dije na. Yo te dije que cantes. No voy que ten na. Entonces no sirve. Ten a razón. Puede que no te haga falta na... Aparentemente ten na... Vamos con la siguiente. A ver. ¡Amor! Amor. Mi amor. Amor solo. Amor solo. ¿Tatan? ¡Vamos! ¡Vamos! Y... ¡Quilates! 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 Es Quilates, es tuya. ¡Ay, Dios! ¡Bésame! ¡Miénteme! ¡No! Literalmente se llama así la canción. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quedan! 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 está ganando flores yo te di calor yo te di amor no se ni quien es que lo perdon con su movimiento hay ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Perdad, Duki! ¡Sí! ¡Te trato! ¡Señores! ¡Señores! Toma, Mateico. ¡Señores! ¡Uh! ¿Quién irá ganando? ¡Vos! ¡Con él! ¡No, yo también! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me parece que gané. Pero te voy a dar empate, pero... Me parece que gané. ¡Le toca a ella! ¡Mari en una botella! ¡Mari en una botella! ¡Le toca a ella, creo que! Si no, la canté siempre mal. ¡Vamos! ¡Mari en una botella! Perdón, aclaro que yo siempre canté party y una botella. ¡Yo también! ¡Mirá! ¡Cintura sola! ¡Dame, dame, dame! ¡No, no, no! ¡La cantamos al mismo tiempo! ¡La cantamos al mismo tiempo! ¡Sí, sí! ¡Cintura sola! ¡Qué temón! Mejor tema de reggaetón de la historia. Para mí. ¡Cantamos a media vuelta! ¡Cantamos a Kuduro! ¡¿Tú quieres beber?! ¡Bebé! ¿No había que cantarla? No, yo también canté. ¡Bebé! Las reglas no están muy claras, eh. ¡Ah! ¡Hija de Lucifer! ¡Siguiente canción! ¡Tengo para darte mis besos! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Aclaremos cuáles son las reglas! ¡No, no! ¡Peso sí! O sea, vos lo que no hacía... ¿Hay que cantarla o no hay que cantarla? ¡Vos lo que hacía! ¡Yo tiré peso! ¡No, no, no! ¡Está mal! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Yo gané! Comenten a ver qué está... Para mí me están choreando. ¿Cómo te están choreando? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Igual esto es un patio, porque yo también lo dije. ¡No, vos lo dijiste tarde! ¡No, dale! ¡Viste re tarde! ¡Soltera! ¡No! ¡Ahí fue empate! ¡Ah! Por lógica, ¿no? ¡En espera! ¿Te imaginas que era en espera? ¿En espera? ¡Parece que está en espera! ¡En espera! ¡Está embarazadísimo! ¡Papá! ¡No! ¡Neón! ¡Neón! ¡Yes! ¡Yes! ¡Pero por lógica! ¡Es bueno! Pero dije más rápido que vos. ¡Vamos! ¡Liquila! ¡Morra! 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 Dije yo. ¡Vos tirate Lady! ¡Que le pareces a morra! ¡Esta! ¡Vamos! ¡Morra! ¡Que le pareces a morra! ¡La que andas bailando solas! ¡Que bien actúas! ¿Se la sabían? ¡Como no! ¡Que bien dudas! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien actúas! ¡Escólo! ¡Que bien! ¡Te enteré con el Te besaste! ¡Peleaste! Pegaste, peleaste Acabas piñe ¿Te besaste entonces? Peleaste Te veo Puede que sea te quiero Te quiero, me la juego ¡Vamos! ¡Vamos! No la conozco Bueno Lo rico Para mi es bueno No, es rico, tenes razón Muy bien ¿Quieres un bate? Si Canción Gané, gané La bichota Ay, Dios Se puso linda Yo también Yo también lo dije al mismo tiempo Porque su nombre ya extrañaba Como si nada No es así Se puso linda a su amiga y amaba Salió de tumba Me ponga música para que baile Baje 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 Yo siempre dije baje 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 Pero fue de las dos Ok Cualquiera se cariña Aya Y dime ¿Torero? Escribilo en los comentarios Bueno, señores Yo creo que ganaste No decís que gané Me siento muy inseguro esta vez Siempre decís lo mismo No, pero en esta de verdad Hubo muchos empates Hubo muchas veces que estuve lento Y tengo el presentimiento de lo podes haber ganado vos Así que te felicito Muy bien Te felicito que vienes Muy bien Me atiro Bueno chicos Espero que se hayan divertido con nosotros Yo la verdad la pasé Muy, muy ¿Y ustedes cuantas hicieron? ¿Cuantas completaron? Si Estamos muy out Se darán cuenta que Lo nuestro es el rebetón de antes Se darán cuenta lo mal que canto Y los argentinos obviamente Tin y Tiago No, hasta esas le re yo Yo la del Duki le re Pero bueno Los queremos un montón Espero que se hayan divertido Compártanlos así Si mueren de la risa con nosotros Hagan el test con nosotros también Si, comenten Quiero saber cuantas hicieron ustedes Porque me interesa De verdad Leemos todos los comentarios Los queremos un montón Chau En el próximo video Adiós